Y de seguro muchos coinciden conmigo que este año el frío sí que se hizo sentir. La Dirección Nacional de Meteorología anuncia para esta noche y madrugada temperaturas sumamente bajas, inclusive llegarían a los 3 grados centígrados. Imagínense la sensación térmica, lo que sería un frío polar realmente, que no sé, qué más frío podemos sentir con esto, Rodrigo. Los albergues que se habilitaron también, contanos, por favor, adelante. Cintia Teleaudiencia, buenas tardes. Y sí, se puede sentir un frío bastante considerable ya a esta hora de la tarde. Y según Meteorología, para esta noche se espera la noche más fría, valga la redundancia, en lo que va del año, llegando la sensación térmica solamente a 4 grados, es lo que nos decían. También fuimos hasta la Secretaría Nacional de Emergencia, donde nos comentaron que el refugio para gente que vive en la calle, las personas más desprotegidas, ya está habilitado en la zona sur de Fernando de la Mora, con una capacidad para 28 personas, y esto también pudiéndose ampliar, según nos mencionaban en la Secretaría, claro, para esas personas que necesiten refugiarse de estos intensos fríos que sufriremos, digo bien, entre hoy y mañana. Escuchemos lo que nos mencionaba justamente el ingeniero Miguel Curita sobre este tema. Estamos brindándoles todo el apoyo que ellos lo requieran, estamos hablando de alimentación caliente, estamos hablando de frazadas, sábanas, un techo, un baño, un servicio higiénico, todo lo que haga falta para que estas personas puedan pasarla mejor. Toda la ciudadanía, cualquiera que ve a personas en situación de calle, nosotros acá estamos las 24 horas, al 4.40, al 9.97, al 8. Y desde Meteorología nos mencionaban que entre hoy y mañana se sentirá un frío bastante importante, con un amanecer bastante frío, llegando solamente a los 3 grados, nos decían desde Meteorología, 3 grados para esta madrugada. Escuchemos lo que nos mencionaba Ruth González, ella es encargada de la Dirección de Meteorología sobre qué nos depara con este frío en toda la semana. La sensación térmica va a ser bastante más baja, en torno a los 6 grados, debido a la lluvia y a los vientos del sur que estamos teniendo, así que hoy es el día donde se va a sentir más el frío, porque tendríamos un periodo más largo de frío. Con ello, en horas de la madrugada de mañana vamos a amanecer con 4 grados, eso es debido a que vamos a tener disminución de la nubosidad, y bueno, eso también quiere decir que en horas de la mañana ya vamos a tener la influencia del sol en gran parte del territorio, lo que quiere decir que a la tarde ya tendríamos temperaturas más agradables, en torno a los 19 ya. Y si bien Ruth nos recalcaba que a partir del jueves ya se sentiría un clima bastante más agradable, para el viernes se espera nuevamente el ingreso de un frente frío y con inclusive lluvias y tormentas eléctricas que afectarían a gran parte del país. Así es que a tener listos nada más los abrigos entonces en estos días de mucho frío. Bien, 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 gracias Rodrigo, muy amable, muchas gracias.